Lo que está pasando en un minuto. Anaíbe vende casa en la que reside con su madre. Según la revista TV Notas, la ex RBD tuvo que poner a la venta la casa donde todavía vive con su mamá, Doña Marichelo Portilla Gómez, en la Ciudad de México. La residencia de seis recámaras cuenta con seguridad en la entrada y cochera para tres autos, además de piscina, jacuzzi y jardines. El inmueble será vendido entre 500 mil dólares y 700 mil dólares, así lo revelan varias fuentes. El motivo de la venta es que la casa tiene muchos gastos y Anaí y su madre pasan más tiempo viajando que en ella. Más información de Farándula en nuestra página web www.rtu.com.es